Como le cantaría al Señor, como le cantaré, como le cantaría al Señor, hombre de barro soy. Él está en los montes y en el mar, Él llena el silencio, ve la noche en calma y camina en la ciudad. Como le cantaría al Señor, como le cantaré, como le cantaría al Señor, hombre de barro soy. No mira en el hombre su color, ni mira el dinero, es padre de todos, y a todos quiere el Señor. Como le cantaría al Señor, como le cantaré, como le cantaría al Señor, hombre de barro soy. Si algún niño gime en el dolor, si un amare llora, si alguien pasa hambre, por todo sufre el Señor. Como le cantaría al Señor, como le cantaré, como le cantaría al Señor, hombre de barro soy. Si alguno te odia en el dolor, si dicen mentira, si dicen mentira, la verdad defiende, que esto le agrada al Señor. Como le cantaría al Señor, como le cantaré, como le cantaría al Señor, hombre de barro soy.